Newsonic está ampliando las alternativas en proyección, está ampliando las alternativas en pantalla para aprovechar lo que en este momento más se necesita para tener que los partners que tenemos en el canal tengan más herramientas para poder vender y hacer más negocios, pero también para que vayan sembrando en proyectos futuros. En este momento vemos que muchas instituciones de educación están cotizando y están evaluando proyectos. Siempre nosotros llevamos una medición de cuántos son las cantidades de oportunidades y proyectos que vamos registrando por categorías de productos, por líneas de productos. Y lo que más se está evaluando en este momento en términos de negocio futuro, en términos de volúmenes de dinero, son estas pantallas interactivas que se está hablando. Eso es lejos lo más llamativo y eso es lo que en este momento se está cotizando cualquier cantidad. Lo otro que también ha tenido mucha fuerza son pantallas táctiles. Nosotros tenemos una variedad enorme de pantallas táctiles que van desde los 16, de las 16 pulgadas hasta 65 pulgadas. Esa parte, sobre todo el rango de 22 a 32 pulgadas, ha crecido fuerte también en este periodo. Porque la gente que ya tiene que estar todo el día conectada, cada vez está usando más lo táctil para las interacciones, para el trabajo. Mira, nosotros hemos trabajado desde hace ya, este es un poco más de dos años, todo un programa de canales certificados para estas pantallas interactivas. Y lo hemos enfocado así, porque la pantalla interactiva es un recurso más sofisticado que requiere un conocimiento más profundo del software, de todos los elementos que hay que configurar. Y necesitamos un canal que sepa representarnos bien en el mercado. Esa parte ha estado creciendo súper bien. En Chile tenemos una cantidad importante de canales certificados y estamos casi todos los trimestres certificando nuevos canales ahí. Y el hecho de aprender, el hecho de que la fuerza de venta esté en conocimiento de los detalles de esto ha permitido que la venta se haya expandido más rápido. También expandimos esta certificación hacia las pantallas que se usan para video walls o las pantallas más grandes, las pantallas de 65 o 75 pulgadas que se usan en los lobbies de los edificios, o sea, de las instituciones, en salones grandes. Porque vemos que eso tiene también un espacio bastante más grande para crecer todavía. Y esas pantallas ya tienen elementos que permiten un trabajo remoto en forma más eficiente. Ya vienen con Zoom incluido o con Teams incluido cuando Microsoft. Entonces, permite un trabajo más expedito para soluciones de colaboración, para reuniones remotas. Antes trabajábamos con dos o tres canales de e-commerce. Pero durante este periodo se han abierto cualquier cantidad de resellers nuevos o resellers antiguos que han visto la necesidad de expandirse a este mundo del e-commerce. Y hemos ayudado a ellos para que se incorporen y salgan al mercado con una oferta bastante interesante. Y es importante en este momento. Y yo creo que hay un espacio todavía para crecer aún más porque cada reseller cada vez tiene una especialidad bien concreta y el mix es tan amplio que mientras más la especialización, mejor, digamos. Entonces, ahí hay una cosa que está funcionando y bienvenidos a cualquiera que quiera incursionar en esa área. Hay espacio bastante grande como para que cada reseller encuentre su nicho en particular que permita desarrollar algo con las herramientas que hoy están disponibles fácilmente.